vámonos vamos a ver antes de iniciar este tutorial a configurar este sistema de sonido que se me suba al momento de que implementó otro software de grabación si yo creo que estamos muy bien ahí me van a escuchar disculparán la el tutorial pasado que salió un poco saturado para por motivo de este que se me escapó listo hacemos este micrófono para acá y vamos a comenzar habíamos quedado la vez pasada en la adición de canciones agregamos canciones al jazzler aquí tenemos lo último que habíamos visto era en acústica que habíamos agregado en este caso ya ya tengo todo esto acá sí ahora sí chicos vamos a aprender cómo se programa este jazzler es fácil y sencillo listo déjame cerrar este programa bien fácil y sencillo necesitamos estar aquí panel de control programa automático sí ya estructura de programa automático yo tengo una cierta categoría que en alguna vez agregue para escuchar listo aquí tenemos en la parte izquierda los días domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado y la 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 sí entonces vamos a pautar hoy estamos en un día domingo 20 de marzo vamos a programar son las 12 49 bajamos bajamos hacia la hora indicada que es en esta parte de aquí listo estas tandas van a ser difundida cada media hora si por ejemplo media hora de acústica media hora de pop media hora de reggae o caso contrario en esa media hora nosotros programamos que salga pop acústica reggae y así sucesivamente lo cierto empezamos es aquí seleccionamos la categoría que queremos que salga en este momento es algo de electrónica seleccionamos la subcategoría que en este caso yo tengo carpetas armadas por éxito y buena aquí abajo van a aparecer las canciones disponibles hay 453 en esta categoría en qué año tengo 2010 tengo una en año 2004 tengo 135 en año 2009 no tengo en año 2000 donde tengo todas estas canciones 6 no hay bueno tengo en clases y electrónicas electrónicas éxitos clásicos que son músicas de los 70s y 80s entonces queremos aquí como ya son las 12 51 vamos a programar desde este de aquí 12 30 que se difundiría hasta las 13 horas electrónicas electrónicas de éxitos mandamos si insertar categoría se insertó queremos que suena hasta la 1 30 ahí estamos queremos que estas electrónicas salga electrónica que salga mix dance ya buscamos mix dance seleccionamos el año 2009 no tengo 2010 ya mix dance éxitos 2010 igual forma queremos que salga una hora de 12 30 hasta las 13 horas 30 y así sucesivamente vamos a programar pop inglés ya pop inglés listo 2010 igual forma agregamos agregamos y así sucesivamente en la tanda diaria de programación si por ejemplo tú tienes una radio y a las 13 horas 30 justamente a esa hora sale bolero nosotros nos vamos a elegimos la subcategoría si tenemos armado que es éxito o no yo tengo bolero éxito no sé si tenga clásico creo que lo tengo en pueblo si bolero éxito pueblo entonces a las 13 horas 30 comenzará a sonar bolero si quiere que está si quieres que esta lista de canciones sea más actualizada o sea que no se repitan las canciones todos los días la misma canción hacemos esto vamos a la siguiente y ponemos siguiente entonces ahí saldrán boleros variados bastante que no se van a repetirán durante el día entonces media hora de bolero luego de la media hora de bolero vamos a programar algo de salsa a nuestra radio a esa hora programa salsa vamos a buscar salsa en esta oportunidad tengo salsa romántica rompera pongamos o romántica bueno romántica éxito recuerden que yo ya tengo arreglada por carpeta cada una de las canciones no acepta archivos web entonces salsa romántica éxito quiere decir que a las 14 horas de 14 a 14 30 sonará salsa romántica hecho ok y así sucesivamente durante todo el día de programación sin las 24 horas si queremos nos vamos al siguiente día que es aquí lunes no hay nada y nosotros iremos programando cada una de las categorías y aquí tengo las 11 30 que he programado pero es para escuchar a veces que que tengo el jazz la de abierto estamos entonces entonces si vamos aquí a piloto automático el jazz no me votará ya errores porque hay una cierta canción o tandas de canciones seleccionadas eso es la música electrónica clásica que tengo aquí y aquí tengo ciertos jingles también adicionados que son estos que bueno que no me salen porque yo ya lo ciertos jingles lo eliminado siente la compañía de la música y así tenemos entonces aquí en selecciones activas vemos que hay electrónica éxito programada junto a mix dance junto a pop inglés esas son las categorías que hasta ahora están sonando si vamos en el próximo vídeo tutorial a saber cómo programar el play this estaremos aprendiendo cómo agregar este publicidad estaremos a aprendiendo cómo agregar lo que es la categoría lo que es presentación despedida de programas y así sucesivamente cómo colocar locuciones en off sobre la canción es algo maravilloso este jazzler nos encontraremos en el próximo vídeo tutorial sigan disfrutando de esto y por supuesto cualquier comentario y sugerencia al pie de este vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias.